Música Gracias por estar con nosotros, yo soy Mario de Cunto y estamos aquí en Tu Comunidad y hoy tengo el placer de hablar con Mónica Hernández Hola, muy buenas tardes Mónica es la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Jacksonville una organización que está creciendo y está haciendo cosas increíbles en nuestra ciudad yo creo que es la primera vez que hacemos la entrevista, ¿no Mónica? No, es la segunda ¿La segunda? Sí, es la segunda vez que tengo el honor de estar aquí Ah, bueno, y el honor es nuestro, la verdad Estás haciendo muchas cosas, unos entrenamientos me contaste Pues mira, a base de COVID hemos cambiado nuestra programación virtualmente para poder seguir proveyendo talleres y en esos momentos empezamos una serie de talleres que van a ser 100% en español y que hemos creado una alianza con el Instituto Internacional de Liderazgo que se está encargando de proveer los seminarios o los talleres por medio de Zoom El Instituto Internacional de Liderazgo Sí Qué bueno, ¿y de dónde ellos están situados en Estados Unidos? Ellos están en Latinoamérica, pero los coaches o los speakers ellos enseñan en más de 15 países en el mundo Entonces son los coaches, ellos se encargan de dar seminarios y presentaciones en los Estados Unidos, en Latinoamérica y sus grados o digamos certificaciones y estudios son basados también aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica Así que cada profesor o cada coach que va a estar otorgando los seminarios esa es su especialidad Entonces tenemos, en total vamos a tener cuatro seminarios y cada mes, o perdón, cada semana tienes un tema diferente y la especialidad de ese coach es el tema que él está presentando Ah, bueno, entonces estamos hablando con un especialista Correcto De los temas, y bueno, vamos a hablar de los temas de los talleres Sí Que estamos haciendo ahora con la cámara Qué interesante y qué buen momento Sí Darle ahora a la comunidad Estas herramientas que necesitamos ahora para poder adaptarnos Sí, no, y me gustaría también comentarte que los talleres están haciendo en español porque la cámara hizo un survey, una encuesta a los miembros y a la comunidad para saber en qué idioma y qué temas les gustaría tener para ellos y las respuestas que nos dieron fue que ellos querían uno, unas clases en español y otro, que los temas que se escogieron fueron los temas, fueron de la base de temas que ellos otorgaron Muy bien Que ellos nos recomendaron Entonces, basado a esos resultados de la encuesta fue que yo pude escoger toda la programación y encontrar los coaches que son expertos en esos temas para poder crear una alianza institucional por medio de la Cámara de Comercio y el Instituto Internacional de Liderazgo Qué increíble, Mónica siempre encuentra cosas interesantes poder tener esas alianzas, eso es clave Eso es clave para las cámaras, para los miembros Sí, claro, especialmente para los miembros y también los seminarios son para los miembros y no miembros Si no eres miembro de la Cámara, también puedes participar en los seminarios a un costo Pero lo interesante de esos seminarios es que el profesor, que le digo yo, el coach hace la charla de una manera muy dinámica Por lo tanto, por lo menos ayer tuvimos nuestro primer seminario o el miércoles tuvimos nuestro primer seminario y él empezó a preguntar a los participantes qué pensaron qué has aprendido durante la etapa de la pandemia qué te gustaría cambiar y nos dejó tareas Entonces, no es tanto que nos está enseñando sino que está creando como una tarea cosa de que estamos creando como una comunidad de aprendizaje cosa que para la semana que viene ya tenemos esa digamos que tú y yo estamos tomando la clase podemos decir, bueno, hiciste la tarea que la semana que viene vamos a charlar de eso Entonces como que no puedes llegar a, por ahí no es el mismo profesor pero como es el mismo instituto Correcto Uno sabe que va a llegar a la clase siguiente y le van a preguntar de la base que ya vinieron Entonces, bueno, ya es más motivación para que los miembros o los que vienen al taller que vayan a todos los talleres Claro, sí, o sea, es súper interesante porque es importante crear esa comunidad de educación o sea, especialmente en esos momentos donde hay tanta incertidumbre donde te ha tocado cambiar cómo hacer un negocio o sea, ya no puedes visitar a todos tus clientes personalmente tienes que hacerlo virtual Entonces, lo estás haciendo correctamente virtual qué herramientas o qué estrategias debes estar utilizando Entonces, son muchas de las preguntas que me han estado haciendo y esas preguntas van a ser contestadas durante esos talleres Muy bien, entonces ya tienen las preguntas hechas Me imagino que para los que no son miembros también es una buena oportunidad para que vengan y conozcan Claro, porque los talleres son gratis para los miembros de la cámara y para las personas que no son miembros de la cámara son 10 dólares por taller Ahora, eso es parte del beneficio que tú tienes siendo y no siendo miembro de la cámara pero es muy importante de que así podamos empezar a unirnos a la comunidad de negocios que tiene ya la cámara Perfecto, así que por el precio de que uno pagaría para grabar una película al cine puedes llegar a ver un programa donde sales viendo algo nuevo y después parece que también te dan un certificado oficial Así es, entonces de la manera que formamos este currículo es que si por lo menos la serie de talleres son cuatro clases si vas a tres de los cuatro talleres vas a recibir un certificado del Instituto Internacional de Liderazgo y de la cámara y también vas a recibir un libro que lo recibirás por correo electrónico de cómo manejar tu tiempo Entonces, y ahorita vamos a hablar de los diferentes temas que vamos a cubrir que son muy importantes que son herramientas que vas a utilizar ahora que estás trabajando desde casa Ah, muy bien, muy bien Ajá, trabajando de casa Sí, hay muchos de nosotros que estamos trabajando de casa Sí Y no es tan bueno como habíamos pensado al final ahora que no queremos volver a la oficina Sí, sí Sí, pero entonces hay maneras de que podemos mantener esa interacción con tus colegas por medio, pues virtualmente sino que hay que saber cómo hacerlo Sí Sí, no es lo mismo No es lo mismo Se puede poner a veces solitario ¿No? El trabajar de casa, ¿no? No tienes esas interacciones donde a veces salen las ideas que uno a veces no tiene el momento para llegar y llamar y hacer la llamada de Skype o como dicen de cámara No es difícil, no es fácil Pero bueno, vamos a aprender un poquito más de los temas individuales le vamos a dar todas las fechas y dónde pueden ir a registrarse cuando volvemos de la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!